Que nos reciben nuevamente a Soledad Filipe, que nos está haciendo a ti, Normales. Gracias, igual. ¡Qué lindo! Lindo para mí, lindo para mí. La verdad que para mí, ustedes son mi segunda patria. Tengo familia, tengo llena de amigos. Y bueno, obviamente la tengo la china zorrilla, ¿no? Que yo no puedo hablar de la china en pasado, para mí sigue estando acá. La tengo adentro mío. Así que, nada, he estado muchísimo acá. He tenido un novio también acá. Tiempo pasado, ¿no? Tiempo pasado. Hablaste de tiempo pasado. Tiempo pasado, ya. ¿Cruzabas el charco? ¿Te instalaste en alguno de los lugares? Sí, no, estuve bastante acá, estuve bastante acá. Era argentino. Dos argentinos de novios en Uruguay, sería como la historia. Dos argentinos que empezamos a salir en el Uruguay. Muy bien. Bueno, en realidad no empezamos a salir. Yo vine, hice una nota y después de esa nota, él me invitó a comer. Yo acepté la comida, pensó que me podía inmediatamente llevar a la intimidad. Me opuse rotundamente. No me iba a olvidar nunca, mira. Estábamos así. Él que me quería meter en el hotel, perdón, eh, cámara. Me muero mejor. Lo hacemos, lo hacemos. Vamos, vamos, vamos. No, no. Celita, te lo pido, por favor. Me tengo que volver a trabajar. Nunca me acosté con un hombre el día que lo conocí. No, no. Capaz que un beso, por lo menos. Un abrazo. Bueno, sí, un abrazo. Ah, muy bien. ¿Cómo terminó la historia? Y terminó mal, pero tuvimos un año y medio espléndido. Qué bien. Ah, bueno, está bien. Soledad, ¿qué te enamora? ¿Qué te hace enamorar? La inteligencia y que me hagan reír. Los dos extremos. Pero la verdad que, además del padre de mis hijos a quien amé profundamente, nada, me he enamorado cuatro o cinco veces en mi vida. Y la verdad que he tenido hombres muy inteligentes. Dos políticos, tres políticos. Me encanta la política. Y después, bueno, Jara y Miguel Ángel Solá, que no lo puedo nombrar porque no me deja nombrar. Ay, ¿no debe ser fácil, además, para los hombres acercarse a una mujer como vos? No es fácil en general. Vos fijate que, en general, las actrices de mi generación estamos solas. No es fácil. No es fácil con una mujer que de golpe puede ganar más que el hombre, que eso nos trae problemas. Que se te acerquen por una tapa. Yo salgo con alguien y, nada, tengo que estar escondiéndome hasta más o menos ver si la relación funca. Y siempre, bueno, con un fotógrafo persiguiéndote, ¿no? O sea que, ya a esta edad, estoy, nada, soy abuela, estoy dedicada a mis nietas y, nada, no tengo la necesidad de, no sé si podría convivir con un hombre. ¿Tuviste que salir camuflada muchas veces? Muchas veces. Ay, qué divertido. ¿Alguna historia de esas que se puedan contar? ¿De cómo tuviste que camuflarte para que no te descubrieran? Bueno, tuve un novio joven, 20 años más joven que yo, que fue un escándalo. Ni les cuento con mis hijos varones. Yo tengo un hijo de 50, otro de 48 y este, en este momento, tiene 49. ¿Y se lo habías blanqueado a tus hijos? Eh, sí, sí, siempre blanqueo todo, yo no tengo secretos, es un problema que mi psicoanalista me dice, Solita, algún secreto tenés que tener. Guardate algo, mija, claro. Guardate algo, ¿no? No, no, soy terrible. Bueno, Vero dice que no tengo lóbulo frontal, que cuento todo, pero Solita, pará. Yo no sé si Vero había contado esto de que habíamos hecho terapia, este, no, 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 yo soy un desastre, cuento todo. Bueno, pero a ver, contá ese camuflaje. Eh, este, nada, me puse una peluca, unos anteojos como Julia Roberts en una película, la invité a la Roberts, y, y, anteojos, peluca, ropa más humildona, bueno, así, este, y, y salía, y zafamos, hasta que, bueno, nos fuimos conociendo, y, ahí recién. Y ahí ya voló la peluca, voló todo. Voló todo, Santiago, voló todo. Solita, ¿y qué te enamora a la hora de elegir una obra? A ver, eh, fundamentalmente que, que tenga emoción la obra, yo soy una actriz muy emocional, a tal punto que cuando terminamos la función, es tal el aplauso que recibimos, que no, no lo digo de pillada, ¿ustedes dicen pillada? Sí, 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 sí. Este, pero me emociona mucho, la verdad, y entonces Pedro dice, bueno, me llora todos los días. Este, fundamentalmente emoción, y que la gente se quede reflexionando sobre lo que vio. Esta obra es una obra que es absolutamente delirante, que se van a matar de risa durante una hora y veinte, y, pero tiene un toquecito al final, y, y la gente se va reflexionando sobre nosotras. Lo que me gusta es eso, que la gente se vaya pensando en lo que vio. Y hemos recibido, mirá lo que es ese público, es una cosa maravillosa. Ahora, sin embargo, te pasó, nos contabas, que cuando la leíste por primera vez, dijiste, esto es una locura, no se puede hacer. No, no, no se puede hacer, no, se había hecho, pero... No, sobre todo, además, también, ¿con quién le ibas a hacer? Era, era, es muy difícil el lenguaje de la obra para hacerlo como, como nosotras queríamos. Este, pero bueno, les dije, cuando me dijeron que estaba Vero, dije, ah, bueno, con la Ginás ya es otra cosa, me interesa. Porque estaba segura que ella, en ese sentido, nada, es una cómica maravillosa, ¿no? Entonces, yo iba a tener que aprender ahí, y aprendí. Y esos comienzos, ¿cómo fueron? Terroríficos, terroríficos. Nos empezamos, bueno, nos matábamos al principio. Pero, porque bueno, hay tanta risa que hay un timing, viste, el silencio en el teatro, o el aire en el teatro, es una pausa. Entonces, es como, cómo vas manejando, con tanta risa, cómo vas manejando el tiempo ahí. Mirá lo que es ese teatro, ¿no es una maravilla? Impresionante. Sí, muy linda, la verdad. Contabas lo que, hasta que hicieron terapia, para encontrar ese equilibrio. Sí, hicimos unas sesiones, no es que hicimos mucho tiempo, hicimos unas sesiones, este, donde acomodamos algunas cosas, y de ahí en más, se creó una hermandad maravillosa. Qué divino, y ya han hecho gira, ya tienen nada más. Estamos haciendo gira. ¿Un premio Estrella de Mar también? Sí, ganamos el Estrella de Mar, sí, a la mejor comedia, sí. Divino. Este, así que fue, fue, fue muy lindo, fue, fue, está siendo una experiencia maravillosa. Y tenemos un equipo que es una joya, como tienen ustedes, generalmente, este, y, y fue muy, muy hermoso la convivencia. Está, está siendo, porque estamos en Motorhome muchos días, y, y está buenísimo. Se ven las imágenes, yo te contaba afuera del aire, se ven las imágenes en Instagram, que son dos adolescentes, realmente, o sea, en el espíritu de adolescencia, de mochileras, artistas, arriba de una combi, disfrutando de, de ser felices. El nota, no la vi la obra, te contaba afuera del aire, que de verdad te encontrabas para ir el domingo, voy a ir el domingo, pero, pero realmente el espíritu que se ve de afuera es eso, de disfrute. Que eso también, intuyo que baja el público, ¿no? O sea, cuando vos ves dos, en este caso, dos chicas, pero... Pero perciben. Claro, el espectador, son videos. Mirá, 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 ¿ves? Son como casi de quinceañeras. Mirá, si yo te digo que esto es el video que se graba para la quinceañera antes, ¿vos me creés? Con su amiga. Y ahora mirá lo que hace la gorda, es una cosa maravillosa, ¿está ver, no? Tan graciosa. Se revuelca en el mar, ¿viste? Sí, no, no. Hay como una cosa de, hablando mal y pronto, de no importarles. No. Que eso es maravilloso. Sí, sí. Yo celebro cuando la gente es así, realmente honesta, y no les importa, y están en... ¿se siente eso? Absolutamente, absolutamente. Tenemos muchísima libertad. Y eso está buenísimo, nos la tomamos una con la otra, ¿no? Yo tengo un video que hizo Vero, ay, que lo tengo que recuperar, que creo que debe estar en mi historia, en algún lugar de mi Instagram debe estar, que Vero relata lo que es viajar conmigo. ¿Cómo es? Es delirante. Tienen pinta de ser muy distintas, además, en ese sentido. Muy distintas, muy distintas. Vero va livianita, no, no, no. Yo voy con... Bueno, me olvidé ahora la funda con todas mis camisas. Esta camisa es de Lalia, Amorín, sobrina de China, que voy a ir hoy al rincón de China, al Museo Sorrilla, y me olvidé, me olvido todo, me olvido todo. Y en el video ella relata, además fue muy genial porque me filmó, yo no sabía que me estaba filmando, y yo viajo con un sombrero arriba del otro, ¿viste? Un día uso un sombrero, otro día uso otro. ¿Cómo? Y entonces viajo... Lo llevás todo puesto. Entonces iba ese día con tres sombreros. Una mamusca de sombreros, Solita. Uno adentro del otro, qué barro. Y relata ella lo que es viajar conmigo. Pero claro, los otros días también me retaba porque dices, Solita, siempre tenés a alguien atrás tuyo que te va recogiendo todo lo que te olvidaste. Ayer, por ejemplo, lo quería invitar a comer a Mario. Yo no almuerzo generalmente. Y bueno, terminamos once y media de la noche con Sonríe. Y llegamos al hotel a las dos y le digo, vamos a comer un chivito. Ah, difícil para encontrar un lugar abierto. No, pero la pasiva estaba... Perdón. Paso a nada. Gracias, pareciera. Me lo hizo brutal. Bueno, así que nada, me dormía a las dos de la mañana entre sacarse el maquillaje de todo el día, que me maquillo tres veces al día para hacer prensa, claro, para estar un poco presente para ustedes. Entonces, las mañanas son lo más difícil, pero que claro, duermos cinco horas, seis horas. ¿A qué venía la anécdota esta? Que sos una divina. ¿A qué venía? Le querías invitar a comer a Mario, que te olvidaste de algo. Que la gente te va levantando de las cosas, te vas olvidando de las cosas. Bueno, sí, sí, y... Ah, no, pobre Mario. Entonces... No te olvides de Mario. Voy a pagar, voy a pagar, y Mario no me deja. Y yo estaba segura que había agarrado mi billetera, que además tenía una plata que me había dado Mario, más la plata argentina que traía, que no vale nada acá, por las dudas traje. Sobre todo para pagar en el free shop, porque nosotros cuando comprás en Argentina, comprás al dólar oficial. Ustedes saben que tenemos varios dólares. Bueno, este... Esa miradita para arriba, esa cara de actriz, y dice que tenemos varios dólares. Y levantaste los ojos así para arriba. Bueno, es que es un poco loco todo. Sí, claro. Y entonces, nada, llego al hotel para buscar la llave, digo, no tengo la billetera, perdí la billetera. Me había dado la plata Mario, tenía la plata argentina, las tarjetas y el documento. Dije, ¿cómo vuelvo a Argentina? Me voy a tener que ir al consulado, una tragedia. Entonces, le dejo un mensaje de agarrador a Mario que no contestaba, porque se conoce. Claro, me dejó en el hotel y desconectó. Eran las doce y media de la noche. Ya está, Solita. Ya está, Solita. Ya se dejé en el hotel. Y entro al hotel y me había dejado. Ah, y estaba ahí. Solita, hablaste justo del museo que vas a estar, el Museo Zorrilla, que vas a estar visitando hoy de tarde. Dentro del museo, bueno, estamos viviendo los 100 años del nacimiento de la China. Muy especial para todos los uruguayos y para ti en especial. Hay un rincón, que es el rincón de China. Sí, sé todo, sé todo. Que hay una foto con ella, que estás con ella, colgada en ese rincón de China. ¿Qué ha significado para vos? Bueno, ya te lo hemos preguntado, pero es bueno ya tenerte acá y volverte a preguntar. Y más que en ese espacio, en ese rincón, estás con ella. La China tenía en el departamento, perdón, tenía en el departamento una foto de las dos cuando hicimos Gigi, que era una foto redonda. Yo le pregunté a Lalia, no la vieron cuando levantaron el departamento, pero bueno. Bueno, esa foto, si llega a ser esa foto creo que me muero, pero no, debe ser una más grande que tenemos. Y ella nos tenía las dos, vos entrabas, tenía un secretero amoroso y estaba la foto de las dos ahí. Esa es la que tengo yo. Ah, sí. Esa es la que está en el museo. Esa cuando hicimos Gigi. Esa es la que está en el museo. Mirá lo que eran esos sombreros. Bueno, y nada, que es mágica, ¿sabes? Yo he vivido cosas maravillosas con la China, como es mi maestra, es la directora que más amé. Esa cultura de la China ha tenido un privilegio enorme. Viene de una familia que no es mi caso, con una formación maravillosa. Hablaba francés, hablaba inglés y hablaba su propio idioma también con esas anécdotas maravillosas que te contaba y de las cuales yo he vivido muchas y le creo todo. Y como algunos dicen que no es verdad que inventaba, bueno, pues hay que tener esa capacidad para inventar. Un personaje maravilloso, increíble. No, no, un personaje, no hay otra igual, no hay otra igual. Soledad, recién decías. Y tenemos, perdón, mi amor, cuando hablaba, mirá, ahí le estoy haciendo la reverencia. Cuando empezamos con el proyecto en la Embajada Uruguaya en Argentina, bueno, decíamos, bueno, a ver si una calle, una calle es complicado porque hay que esperar 10 años, después se complica también por el correo que tiene que modificar, pero estamos luchando para ver si podemos hacer cerca del Bukebus, tal vez ahí podríamos hablar con un señor que es del Bukebus que nos puede dar una mano. Esto lo vengo tirando ahora, no sé, no lo dije. ¿No te recibe López Mena si lo llamás? Yo creo que sí, nunca lo llamé. Acá fue cuando la vine a visitar la última vez. Después de un tiempito se nos fue. Sí, mi amor de mi vida. Bueno, ahora me vas a pasar las imágenes. Y queremos, aunque sea un monolito, porque es la actriz del Río de la Plata. Nadie representa al Río de la Plata como a la zorrilla. Y creo que también se merece un homenaje el Taco Larreta, ¿no? También. Son 100 años también del Taco. Así que ojalá pueda venir también para ese homenaje. Si bien yo no lo conocía, el Taco lo conocía a través de China por todos los cuentos de ella. Esa foto es hermosa. Hablaste todas las vinculaciones que te unieron a Uruguay durante tanto tiempo. Recién hacía referencia que vas a ir al museo. Pero ¿qué otros lugares te gusta venir sí o sí cuando venís a Montevideo? Es el lugar que siempre vas y te gusta ir y te gusta estar. Bueno, recorro la Ciudad Vieja, me voy a lo de Galeano, me voy a ver museos. Tengo amigos, voy a comer a casa de amigos. Ahora me voy a ir al Solís. Bueno, si me da un ratito Morgan, me voy a ir al Solís. Que abajo hay como un archivo sobre el Cita Rosa. Soy una mujer de los 70, que si bien se ha burguesado, no me olvido. Y no me olvido cómo cantaba Jaramillo, el padre de mis hijos, a Cita Rosa. Tenía como el mismo tono de voz. Y José vivía cantando Cita Rosa. Así que, nada, me voy a los lugares. Solita, de noche después de la función, ¿qué tenés que hacer? No sé qué hago mañana. ¿Pero por qué mirás? ¿Qué es tu dueño? Porque está Morgan. No, vamos acá, Solita, vamos acá. ¿Salimos? ¿Salimos de noche? ¿Salimos? Te llevo a dar un par de vueltas por un par de bailes. Dale, dale. ¿Te parece? Tenés cuidado. ¿A mover un poco las cachas? ¿Te gusta la cumbia? Después de dos funciones no me puedo mover. Yo he hecho también funciones. No, pero a ver, te vas cansada, pero con esa energía linda del cansancio. No, venimos en carnavales, en carnavales. Es que adoro pasar los carnavales acá. Ah, sí. Qué lindo. Adoro. Te borró con delicadeza. Llegamos tarde, llegamos tarde. Disculpame que te lo diga, pero te borró con delicadeza. Pero el carnaval lo hacemos nosotros. Hablando del carnaval, él fue figura del carnaval 2022. ¿Ah, sí? Podemos hacerlo, nos importa eso. Podemos salir y hacemos el carnaval. Fuera del aire lo arreglamos, Solita, podemos salir. Y ayer los chicos de Sonríe también hay uno que está en una... Claro, Rafa Contelo. Rafa Contelo. No sé de quién me hablás. Es la competencia. ¿Van a estar ahora en el Gran Rex o en el Ópera? No, no creemos. Bueno, ellos estuvieron en el Solís. ¿Eh? Estuvieron en el Solís. Ah, nosotros estuvimos en el Solís. Sí. Y nos llenamos. Y nos llenamos de bote a bote. Yo también estuve en el Solís y no me voy a olvidar jamás de eso. Una maravilla, el Solís. Una maravilla, qué maravilla. Es una joya que tenemos en nuestro país. ¿Qué te parece? De los tantos teatros... No sé si pudiste hacer... Perdón, Lu. No sé si pudiste hacer gira por Uruguay. ¿Has hecho...? Sí, hicimos. Hay teatros maravillosos que... Maravillosos. ...se están refaccionando. Sí. Y es importante, siempre digo, cuando vienen artistas internacionales acá, que gente como ustedes venga también porque es algo bueno y malo al mismo tiempo. Qué lindo que vengan, pero a veces empiezan a arreglar teatros porque vienen artistas. Hay que arreglarlos por los artistas de acá también. Hay que arreglarlos por los artistas de acá. Pero bueno, si la única forma que tenemos es que vengan artistas de otro lado y empiecen a arreglar mejor los teatros, bienvenidos sean. No, pero de verdad he estado en teatros divinos. Maravillosos. Divinos en el interior. Sí, sí. Hoy hablamos de la trayectoria de la China, pero uno también repasa tu trayectoria. Solita, es impresionante la cantidad de cosas que has hecho en teatro, en televisión, en cine. No solo la China te vincula a nuestro país, Osvaldo Laporte también. Y de qué manera. No, no, no. Las novelas de ustedes, los besos y el romance. Cuánta gente queriendo ser ustedes y estar tan lejos de ser ustedes. Esa pasión prohibida. No, además somos tan amigos que, nada, nos divertíamos. Yo creo que pocas veces en mi vida me he divertido tanto como en Amor en Custodia. No, no, no. Que fue la última novela que hicimos juntos. La verdad fue extraordinario. Ya no había lugar donde hacer el amor. Y a Osvaldo se le seguían ocurriendo cosas hasta que un día me vino con el caballo y le dije, ¿un caballo? Estamos todos locos, Osvaldo. Me voy a descaderar, Osvaldo. Por favor. Me encanta. Aparte con los stickers y los memes y todo lo que hacen las nuevas generaciones. Ah, sí, viste ahora. Ahora está re de moda. Quiero hacer el amor, necesito hacerte el amor y lo usar para todo. Necesito que me pagues. Solita, ¿te queda alguna obra o alguna novela, algo pendiente que diga me gustaría hacer esto? Mirá, yo en el único teatro oficial que trabajé, que es de Nación, fue el Cervantes y me falta el San Martín. Yo quisiera poder, más allá de lo que les decía, de que ustedes tienen, no sé si fue acá o porque ya hago tanta nota que... Pero esa comedia estable que tienen en el Solís, para mí eso vale oro. Nosotros la hemos tenido y hace muchos años que no la tenemos. Y ojalá que la volvamos a tener para, nada, para poder trabajar en esos escenarios tan enormes y poder hacer un clásico. Eso me encantaría. Qué lindo, un clásico. Sí, sí. ¿Alguna en particular? Sí, Antígona estaría buena. Tengo edad todavía, pero Lady Macbeth sí. Hay que atreverse. Por eso, por eso. Es duro, fuerte, bien. Sí. Pero has hecho cuantas cosas. Y bueno, pero nunca hice clásicos. ¿Televisión, series, como que en esa área? En este momento, mirá, acabo de decir que no a una serie, porque no puedo. Trabajando como estamos trabajando con la gira, la verdad que se me hace imposible. No coincidían las fechas. Gracias. Recién vamos a parar el 10 de octubre, terminamos la gira por toda la República. Vero va a grabar una serie de cuatro capítulos y yo me voy de vacaciones. Así que, y después, bueno, seguramente volveremos a Córdoba para hacer el verano. Y no sé cuál será el futuro de Dos Locas, porque si seguimos así, ojalá que tengamos trabajo para rato. Qué bárbaro. Espero que la nafta esté más barata allá, mi hija. Ay, no, y que haya, y que haya, porque ustedes tienen todavía gasoil. Nosotros ya tenemos los camiones parados en la ruta. Estamos aterrados con ese tema, porque bueno, el motorhome funciona con gasoil, claro. Con todos los argentinos que se han venido a vivir al Uruguay en este último tiempo, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento? No tengo plata para eso. Si la tuviera, lo haría. Pero bueno, no sé si lo haría porque tengo mis nietos, tengo toda mi familia allá. Pero bueno, viste que acá se cruza el charco en un segundo. Lolita, no necesitas plata. ¿Y cómo vas? Yo tengo un lugar para vos en casa. Totalmente enamorado, Germán. ¿Vos sabés lo que puedo aprender? ¿Vos sabés lo que puedo aprender? Yo con ella soy artista. Lolita, yo juego a ser actor también. Rosa le acoso, mire. Es acoso. No, pero puedo aprender. Pero por favor, has salido con hombres más jóvenes, ¿verdad? Sí. Yo soy mayor de edad, mayor de edad, consensuadamente. Y tú aceptás, podemos irnos de aquí. Aparte, yo estoy buscando una sugar mami, ¿sabías vos? Yo no puedo creer. No puedo creer, Germán. No, no, no puedo creer esto. ¿Qué diablos? ¿Una sugar mami? Yo no puedo creer. Hoy está de moda. Me estoy sintiendo incómodo. Sí, perfecto, perfecto, no. No, está perfecto. Preparame una canción, nos vamos bailando. Me estoy sintiendo incómodo. Vamos a recordar la fecha. Teatro Metro, del 3 al 5 de junio. Salud a Silveira y Verónica Llinas. Dirección de Manuel González Gil. Funciones viernes, mañana viernes a las 20 horas. El sábado 2, funciones a las 20 y a las 22 y 30. Las 22 y 30 la agregamos porque están muy bien vendidas las tres primeras que pusimos. Y entonces se agregó porque, bueno, mucha gente quiere ver cerquita, más cerca la obra, ¿no? Bien. Entonces darle la posibilidad de que estén más cerca. Y el domingo a las 18 y a las 20 y 30. Otra, a las 20 y 30. ¿A cuál va, Germán? Domingo 20 y 30 tengo atrás, ¿verdad? Y te voy a llevar un ramo de flores al camarín. ¡Basta, Germán! ¡Cálmate! Te hago subir al escenario y bailamos. No, no. Ay, me muero. El escenario de ustedes. El escenario es de los artistas siempre. Soledad, un placer, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Uruguay. Pausa y ya venimos.